En Ragazzi Restaurant Italiano encontrarás los mejores platos, como el risotto estilo paella, el filete de miñón en salsa de coñac con risotto criollo, lasaña de carne, pollo, piemonte con lingüini alfredo y nuestra famosa pizza gubana con picadillo y amarillos. Todos nuestros platos son acompañados con nuestro famoso pan y si quieres pasar un rato agradable con buena comida y días de clase, ven y visítanos en Guaynabo. Y para hacer tu orden para delivery, llámanos al 787-789-2694. Gracias por ver el video.